Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, es bueno estar aquí en la presencia de nuestro Dios Y estar preparado para recibir la palabra que nos abre los ojos Que nos aproxima más al Señor Dios Y que nos trae la bendición del Señor Estamos en un estudio que espero terminarlo hoy Sobre la historia de un rey llamado Acas Eso está en el segundo libro de Crónicas En el capítulo 28 Aquí nosotros tenemos la historia infeliz de un hombre Que podría haber sido una bendición Muchas veces ese caso se ha repetido en el mundo Personas que tendrían que ser una bendición Eligen el camino equivocado, el camino inverso Y parten a la perdición Acas era descendiente del rey David Tendría que haberse inspirado en David Su abuelo era el rey Usías Que hasta un cierto punto de su vida Fue un hombre muy temeroso de Dios Y usado por Dios Pero entonces la soberbia entró en su corazón Y pensó que podía meterse en la obra de Dios Y se quedó leproso El hijo de Usías, Jotam Debe haberse irado mucho con el Señor Dios Y en el fondo de su corazón Debe estar diciendo Dios fui malo con mi padre Porque Dios lo hizo quedarse leproso Pues ahora haré todo lo malo Porque desde el principio de su reinado Empezó a reinar a los 20 años Y reinó 16 Y se entregó a la hechicería, brujería Y fue ofendiendo a Dios Llegó un día en el que Dios ya no pudo hacer nada Eso está escrito en el capítulo 28 En el versículo 5 Por lo cual Jehová su Dios Lo entregó en manos del rey de los sirios Los cuales lo derrotaron Y le tomaron gran número de prisioneros Que llevaron a Damasco Fue también entregado En manos del rey de Israel El cual le causó una gran mortandad El próximo versículo muestra Que es casi increíble creer en lo que sucedió en ese día Y peca Hijo de Remalías mató en Judá En un día a 120 mil hombres valientes Por cuanto habían abandonado a Jehová El Dios de sus padres Qué cosa seria hermanos Eso es como un aviso A todas las personas Que están dejando al Señor Cayendo en el pecado El que lleva cualquier vida errónea Está obedeciendo al demonio Que produce ese error Existe todo tipo de demonios en este mundo La Biblia dice que la mujer que caminaba encorvada Tenía un espíritu de enfermedad Que cada día le hacía curvarse más Existe La Biblia menciona el demonio inmundo El espíritu del demonio inmundo Debe referirse a esos que hablan malas palabras Con algunas personas Uno no logra conversar ni dos minutos Por cada cosa horrible que dice la persona Algunas personas El demonio elige las personas De acuerdo a veces con el gusto de ellas Por ejemplo, la persona dice No, no, no tomo aguardiente Eso es para la gente pobre Solo tomo whisky Es lo mismo O sea, los dos embriagan Así que los dos cambian la mente de la persona La entorpecen Y en un momento cuando la persona no está lúcida Puede tomar una decisión Que puede perjudicar a muchas personas Entonces el demonio va actuando de esa manera Y ese muchacho de la Biblia fue Empezó desobedeciendo a Dios Hacer hechicerías, brujerías y tal Y un día el demonio hizo un pedido Y Dios se lo entregó Resultado El rey de Israel La nación estaba dividida en dos partes Quedaron dos partes Le causó gran mortandad Que mató a 120 mil soldados De los valientes Sin contar los que eran débiles Y aún se llevó 20 mil cautivos más Eso ya lo vimos Hoy no tenemos tiempo Ya lo mencioné Se los llevó cautivos Entonces Dios mandó al profeto Ve para decirles Hagan esto Devuélvanle los hombres Y los devolvieron Al hacer esto Entonces él mandó Un pedido al rey de los asirios A los reyes de los asirios Eran varias ciudades y estados Para que los vinieran a ayudar Y ese rey vino Lo vimos en el último culto Está en el versículo Número En el 15 dice En el 16 hace el pedido Y en el 20 dice esto También vino contra él Tiglat Pileser Segundo crónicas 28 Rey de los asirios ¿Quién lo sitió en vez de ayudarlo? Aunque Acás despojó la casa de Jehová La casa real Y las casas de los príncipes Y lo dio todo al rey de los asirios Este no lo ayudó Además el rey Acás En el tiempo que aquel lo apuraba Añadió mayor pecado contra Jehová Estaba provocando Para ver si provocando El Señor Dios lo curaba Nunca le haga eso al Señor Dios Dios lo ayudaba Le mandaba socorro Versículo 23 Porque ofreció sacrificios A los dioses de Damasco Que lo habían derrotado Y dijo Puesto que los dioses De los reyes de Siria Les ayudan Yo también ofreceré sacrificios A ellos Para que me ayuden Pero estos fueron La causa de su ruina Y la de todo Israel Entonces demostró hermanos Una pasión enfermiza Por la provocación Vean lo que hizo aquí Está en el 24 Es algo nuevo Además de eso Recogió Acás Los utensilios De la casa de Dios Los quebró Cerró las puertas De la casa de Jehová Y se hizo altares En todos los rincones De Jerusalén Miren que Que tontería cometió ese hombre Agarró todos los utensilios De la casa de Dios Y los quebró Aún mandó cerrar Las puertas de la casa de Dios Para que nadie más Entre a la casa del Señor Y va a todos los rincones De Jerusalén A edificar altares De los demonios Le deben haber ayudado mucho No le ayudaron Hizo también lugares altos En todas las ciudades De Judá Para quemar incienso A los dioses ajenos Provocando así A ira a Jehová El Dios de sus padres La mejor cosa del mundo Es no provocar a Dios Si no Siempre obedecer La palabra del Señor Si no estamos entendiendo Lo que está sucediendo Doctor Dios está Está silencioso Está en silencio Yo le hablo Pero Él no me responde Si le está respondiendo El silencio de Dios Es una respuesta Significa que tiene que parar Y examinarse Dios no nos necesita A nosotros Más bien nosotros Lo necesitamos Nosotros tenemos Que despertar Necesito acertarme Con el Señor Y Él es Padre Es bondadoso Aún al entregarle En las manos Del Rey de Asiria Y del Rey de Israel Y ellos se llevaron A los 200 mil prisioneros Dios mandó prohibirles No hagan eso Devuélvanlos Y los devolvieron Bastaba que buscaran Al Señor Dios La persona Y existen personas Que me ven La persona que vive Provocando a Dios Deje de hacerlo Usted tiene que provocar Al diablo Con el Señor Tiene que ser humilde Abrir el corazón No doctor Pero Él lo mató A mi hijo Pero si Él lo mató Si usted dice Que Él lo mató Le digo que fue usted Por su falta De sabiduría De buscar a Dios Cuando nosotros Estamos en el plan De Dios Él puede bendecirnos Él no puede hacer Nada por nosotros Si no tomamos Nuestra posición En su palabra Dijo Jesús El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y Él que me ama Será amado Por mi Padre Para que usted Para que Dios Sea su Padre Usted tiene que ser hijo Para que Dios Actúe en su vida Usted tiene que hacer Su parte Él ya lo hizo Ya le dio las direcciones Ya nos mostró Lo que tenemos que hacer Pero una persona Se pasa toda su vida En rebeldía Y cuando le viene El dolor de barriga O un problema más serio Pregunta a Dios ¿Dónde estás tú? ¿Dónde Dios siempre estuvo? Si esa persona Hubiera hecho Lo que le manda el Señor No hubiera sufrido eso Dios es misericordioso En el libro de Isaías Capítulo 7 Ya lo estudiamos aquí Vemos al Señor Dios Ayudándole a ese Rey Aunque estaba equivocado Dios fue misericordioso Ese Rey hermanos Tuvo el privilegio De tener tres De los mayores profetas En su tiempo Y además Lo advirtieron Tuvo a Isaías El Grande También tuvo a Oseas Y tuvo a Malaquías No se convirtió Porque no quiso Esos hombres de Dios Lo ayudaron Aquí en el capítulo 7 De Isaías Vean Ya lo vimos Hace algún tiempo Solo para recordarles Lo que hizo Dios Dios es Padre Aunque estaba mal Aconteció en los días De Acás Hijo de Jotam Hijo de Usías Rey de Judá Que Rezín Rey de Siria Y Peca Hijo de Remalías Rey de Israel Subieron contra Jerusalén Para combatirla Pero no la pudieron tomar Y llegó la noticia A la casa de David Diciendo Siria se ha confederado Con Efraín Y se le estremeció El corazón Y el corazón De su pueblo Como se estremecen Los árboles del monte A causa del viento Y a prediqué sobre esto Temblaban de miedo Entonces dijo Jehová Isaías Sal ahora Al encuentro de Acás Tú y Sear Hasú Tu hijo Al extremo Del acueducto Del estanque de arriba En el camino De la heredad Del lavador Y dile Cuídate Y ten calma No temas Ni se turbe Tu corazón A causa De estos dos cabos De tizón Que humean Por el ardor De la ira De Rezín Y de Siria Y del hijo De Remalías Ha concertado Un maligno plan Contra ti El sirio Con Efraín Y con el hijo De Remalías Diciendo Vayamos contra Judá Y aterroricemosla Repartamosla Entre nosotros Y pongamos En medio de ella Por rey Al hijo De Tabeel Por tanto Jehová el Señor Dice No sucederá eso No será así Pero después Empezó a equivocarse Y dejó La gran profecía De Dios Cuántas personas Ya oyeron Una palabra De Dios A su favor Estaban equivocados Se encendieron Su televisor Leyeron la Biblia Dios las tocó Y esa persona lloró Pero en vez De reconciliarse Con Dios Inutilizó La promesa Entregándose Más y más Al pecado A la desobediencia A la afronta Y dejó Ese sentimiento De provocación Nacer en su corazón Si quiere provocar A alguien Provoque al diablo Que es un derrotado Vencido Pero nunca Al Señor Dios Humíllese Ante Dios Porque Él Es misericordioso Ese hombre No se humilló Vamos a regresar A Segundo Crónicas En el capítulo 28 Ahora el versículo 26 Sus demás hechos Sus demás hechos Y todos sus caminos Los primeros Y los últimos Están escritos En el libro De los reyes De Judá Y de Israel Los demás están allá Fue lo que terminamos De ver ahora Durmió Acás Con sus padres Porque murió Y los sepultaron En la ciudad De Jerusalén Pero no Lo metieron En los sepulcros De los reyes De Israel Reinó en su lugar Su hijo Ezequías Ni siquiera Era tan perverso Que donde los ponían A los cuerpos Donde sepultaban Los reyes Que morían Los sepultaron lejos No merecía estar ahí De tan perverso Que fue Podría haber sido Un buen rey Vio lo que hizo Su padre Lo que su abuelo hizo Usías Se quedó leproso Dijo No, no, no voy a jugar Con el ministerio de Dios Es algo santo Vio lo que hizo Su padre Jotam Hizo que No fue completo Eso está en el versículo En el capítulo 27 25 años tenía Jotam Cuando comenzó a reinar Y 16 años reinó en Jerusalén El nombre de su madre Era Jerusa Hija de Sadoc E hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas Que había hecho Usías Su padre salvo Que no entró En el santuario de Jehová Pero el pueblo Continuaba corrompiéndose Entonces ese fue el error De Jotam No, yo seré diferente Si usted quiere tener éxito Entra al santuario de Dios Y allí Abra su corazón Derrame su alma En la presencia del Señor Si usted tiene algún sentimiento De tristeza contra Dios Creo que un día Dios fue malo conmigo Dios nunca fue malo Pero puede hablarle a Él Ayúdame Señor Porque Dios sabe todas las cosas No existe un rinconcito De su vida Por menor que lo sea Que no esté abierto A los ojos de Dios Descubierto Él lo está viendo Señor Voy a confesarte Hice esto Ya te provoqué Fui malo contigo Quiero que tú me perdones Entonces Usted va a cambiar de vida Su hijo Ezequías La cuarta generación Fue diferente Ya empezó mandando Abrir el santuario de Dios Mandó limpiar todo Enseñó la palabra de Dios Y reinó por 55 años Bendecidos ahí ¿Y por qué lo hizo? Porque temía al Señor Dios Tema a Dios Y usted será una persona Muy bendecida Amén Vamos a la novela De la vida real Me fui de Cascabel A San Pablo Para vivir en San Pablo E intentar trabajar allá Cuando llegué allá No son como nosotros Del interior Pensamos que es Y más en aquel momento Hace unos 20 años 27 años atrás San Pablo era ¿No? Era todo para quienes Vivíamos en el interior Pero cuando llegué Solo encontré Cosas malas Sin estudios ¿Sí? Nunca fui a la escuela No tenía ninguna profesión Era menor de edad Así que cuando llegué Solo encontré malas compañías Fue cuando empecé A consumir alcohol Drogas Le aconsejaba Le decía que Tenía que dejar eso Y ella me decía Que no podía dejar esas cosas Yo no puedo Y le dije que si lo podía Que si lo quisiera Lo lograría Yo no creía que Que no lo lograría Yo no podía creer Que no podía dejar esas cosas Porque la estaba perjudicando Yo pensaba ¿Cómo ese vicio Lo está llevando al fondo del pozo? ¿Cómo que no lo dejo? Hubo momentos En que no tenía que comer Pero tampoco sabía Si decía la verdad Si me decía José no tengo nada para comer Préstame dinero Y yo le prestaba dinero Bien Se lo prestaba Porque pensaba Que era para comer Sí Pero lo que hacía después Con el dinero No lo sé Al aire estaba sin perspectiva E intentó suicidarse Tres veces Un día me corté Me empapé de sangre Y con eso Solo en pensamiento No me acuerdo bien Dije Dios mío Me voy a morir Y no fui feliz señor Y en eso Llegó mi yerno Rompiendo la puerta Y me llevó al médico Porque estaba borracha Drogada Todo Me había tomado Un litro de gaseosa Con alcohol Un litro de alcohol Con gaseosa Y aún droga Así que estaba Y mi yerno Me puso en su espalda Me obligó ir al médico A la fuerza Me llevó Estaba todo Lleno de sangre Por todos los lados Si el señor me bendice Si no pierdo mi mano Saldré de esta vida Regresaré a Cascabel Y yo dije Nunca más saldré de allí Decidí que pasara Lo que pasara No regresaría a San Pablo Porque no quería más esa vida Y conocí a Marcos De Lima Y también Él andaba mal acompañado Cuando llegué Lo vi Y me di cuenta Que estaba en el mismo camino Que yo luchaba para salir Intentémoslo Y lo intentamos Pero empezaron a surgir Las divergencias Por causa de la droga Y la droga nos unió Y ella nos estaba separando Porque ella tomaba Y yo iba a buscarle las bebidas ¿Quieres tomar? Sí, quiero tomar Hoy no me levanto Si no tomo algo Así que salí a buscarle el alcohol Si quería cigarrillo Y ahí estaba el cigarrillo Y ahí estaba la cerveza La bebida Y a mí me gustaba bailar A mí me gustaba bailar Bailar y marihuana Y empezamos a pelear A pelear Él fumaba marihuana Quedaba loco Yo tomaba Y cuando tomaba Me transformaba por completo Yo agarraba el cuchillo Quería matar Quería matarme Quería lastimarme Las peores cosas Hacía cuando yo bebía Y él ya No aguantaba más Me dijo Que ya no me quería Alaire y Marcos Buscaron en Jesucristo El poder Para alcanzar La liberación De sus adicciones Fue muy difícil Talir de las drogas Era como Si algo me tiraba Pero él era el enemigo ¿No? Que me llevaba Para ese lado Y ella empezó a orar Empezó a ir a la iglesia Siempre ¿No? Incluso cuando iba a la iglesia Aún había drogas En mi casa Pero ella no me la consumía Solo yo Y ella oraba Insistía Insistía Fue Fue ¿No? Y yo oraba por ella ¿No? Y ella oraba por mí Yo era el adicto A la droga Y el alcohol Yo quería que ella Dejase el alcohol Y el cigarrillo Y ella oraba por mí Y entonces así fuimos Y así Dios nos curó Después apareció en la casa Y me contó Mamá Y estoy yendo a la iglesia Y paré de tomar Con la gracia de Dios Y de nuestro Señor Jesús Soy una mujer que no toma No fuma Estoy casada Hubo un momento En que pensé Que la felicidad No existía para mí Solo existían las drogas Solo existía la muerte El diablo me hacía pensar Ponía en mi vida Que la alegría Estaba en mi muerte Yo decía Solo tendré paz Cuando me muera Una bendición Gracias a Dios Y vamos siempre a la iglesia Cada vez tengo más ganas De ir a la iglesia De alabar a Dios De aprender la palabra Jesús Que lindo Uno solo tiene que querer Tiene que humillarse Ante el Señor Dios Y el Señor Dios Empieza a actuar Y bendice No importa Qué tan lejos Usted ha ido No fue demasiado lejos Porque aún usted Está dentro Del corazón de Dios Y si usted quiere Él cambia su vida hoy Y está con su vida Completamente destruida Toda derrotada Algunas personas Llegaron ahora mismo Del desorden Pídale a Dios Una vida nueva Dígale Dios Yo no quiero esto Esto es el enemigo De mi felicidad Que está actuando en mí Quiero al amigo De mi felicidad Que eres tú Y Dios lo va a cambiar Y usted será Una persona Completamente distinta Para eso vino Jesucristo Para agarrar A una persona Como usted Y hacerle Alguien bendecido Vamos a la primera pregunta Doctor En 2003 Sentí el llamado Para ser patrocinadora Y hasta el momento No pagué Puedo empezar A pagar ahora No No, usted ya es nuestra Asociada Vaya y empieza A contribuir Usted nada más Está atrasada Unos años Bastantes meses Imagínese el número De pecadores Que murieron Por personas Como usted Y otras Que están atrasadas Y nosotros No podemos poner Existe un país Que no puedo mencionar Aquí porque existe Mucha envidia Mandaron ofrecerme Horario estelar Por la noche Hermanos Y vamos a aceptar Hay que traducir A la lengua De ese país Hay otro Que también será De las 9 y 30 A las 10 de la noche Es el horario noble Lo que está haciendo Dios es bueno Me lo pidieron Pero hay otro Que voy Aunque sea personalmente Quiero negociar Quiero que el programa Este allá En el nombre de Jesús Veremos lo que hace El Señor Dios Vamos ahora A la segunda pregunta Doctor ¿Cuál es la mejor arma Para combatir la envidia? La mejor arma Para combatir la envidia Eh Practicar la palabra de Dios No darles atención Simplemente Deje a la gente Envidiarle Eso no funciona En los cristianos La hechicería No afecta al cristiano La brujería Tampoco afecta La envidia Tampoco afecta Contra Jacob Está en números 23-23 No vale agüero Si la hechicería Que es lo más fuerte El deseo El pedido al diablo No le afecta Mucho menos la envidia No piense en esas cosas No le da importancia a eso Ore por todas Jesús bendícelos Bendícelos Eso no importa hermanita Dios es mayor que Cualquier cosa Que puedan hacer Para perjudicarle Vamos a abrir el corazón ahora Mi marido se fue de casa Para vivir con otra mujer He sufrido mucho Con esa situación Y hasta el momento No logro olvidarlo Y para empeorar Tengo problemas de salud Y no puedo trabajar Como antes Mis ingresos No han sido suficientes Para mantenerme Doctor Me siento sola Y con una gran tristeza En mi corazón Me gustaría encontrar A un compañero Enviado por Dios Por favor Necesito sus consejos Para saber Cómo actuar Hermana No lo sé Si pone un anuncio En el periódico Si consulta Una agencia De casamientos Pero creo que Tiene que consultar A Dios Pero podría consultar A un abogado Porque él tiene Un compromiso Con usted Y tendría que darle Una pensión Eso está en la ley La cosa más fácil Que hay Es que usted Gana una pensión No tiene dinero Para pagar un abogado Vaya al foro Y pregunte ¿Dónde es la justicia Gratuita aquí? Las personas le orientan Y basta un pedido Del abogado El juez lo decreta Y el hombre Empezará a ayudarle No tiene que mendigar Nada Pero ore a Dios Para que le oriente Para que usted Sea muy exitosa En el nombre de Jesús Creo que usted Tiene el derecho De divorciarse Es lo que entiendo En San Mateo 19 En casos de adulterio Eso fue un adulterio Y existe Ese permiso En San Mateo 19 Otro caso no Solamente en ese caso Obviamente que el amor A veces No a veces vence Cuando la persona Decide perdonar Y también aceptarlo De vuelta Pero él ni siquiera Quiere regresar Y usted no necesita Estar Prendida a él Pero ore Porque Dios le orientará En el nombre Del Señor Jesús Ahora voy a orar Con ustedes Padre Vengo en el nombre De Jesús A pedirte Padre Estudiamos en estos cultos Sobre el Rey Acas El hombre Que quería provocarte Un hombre Que no entendió Que tú eres bueno Que oyes Y respondes oraciones Que no ocultas Ningún bien A los que te pertenecen Y él dejó De ser bendecido Justamente Porque no decidió Creer en tu palabra A pesar Dios De haberlo tenido Isaías a su lado Que privilegio De haberlo tenido A Oseas A Malaquías Ese hombre Se cerró Para la verdad Y en cuantas vidas Sucede lo mismo Hoy Personas que están Entendiendo Dios Que es la eternidad Están arriesgándose A pasar Millones Por millones Por billones Por trillones Cuatrillones De años Multiplicados Por el resultado Y el resultado Lejos de ti En sufrimiento Oh Dios mío Atiéndele a esa persona A esa persona Que ni siquiera Logra agarrar Un vaso En la mano Porque la bebida Ya la trastornó Completamente Esa persona Dios Que está con las narinas Completamente abiertas Por tanto drogarse Oh Dios El que la vea Esa persona Ni se imagina Que a ella le gusta eso O que tiene ese vicio Oh Dios mío Libérala a esa persona A esa otra Que tiene una tristeza Porque no se asumió Como la hiciste tú Pero está orando ahora Pidiéndote una oportunidad Esto es serio Padre Esas personas Necesitan tu apoyo Necesitan tu ayuda Dios mío Extiende tu mano Y levántala A esa persona Limpia a esta persona Con tu sangre Prepara a esta persona Para que sea La felicidad De su familia Y no la tristeza Dale a ella Dignidad Señor Voy a unir mi fe Para liberar tu pueblo Para liberar tu pueblo En el nombre de Jesús Yo uno mi fe A la suya hermano Que ha sido esa vergüenza Que ha estado preso Por el espíritu Del alcohol De la cocaína De la heroína Del crack En el nombre de Jesús Yo amarro ese espíritu Yo determino su salida ahora Yo digo mal Suelta a esa persona Suelta a ese hombre Suelta a esta mujer Desaparece ahora En el nombre de Jesucristo Que todo mal salga Que se vaya ahora En el nombre de Jesús Levante sus manos al cielo Y diga Gracias Jesús No volveré No volveré